Todo bien gracias a Dios. Esta es la calle donde regalan desayuno. En ese hotel están hospedados mucha gente que llegaron. Mucha gente que llegaron de los países de Sudamérica. Aquí regalan comida en la iglesia, en la iglesia de San Francia. Excuse me. Oh, Dios mío. No respetan. Se pasan como los animales. Como los... No respetan nada. Aquí ve. Aquí la gente, la gente negra es muy problemática. Aquí hacen muchos problemas los negros. Los negros son muy problemáticos aquí en los Estados Unidos. Este es un... Aquí toca que venir en las mañanas. Todo bien, gracias a Dios. Esta estación es... La New Jersey Transit Authority. La estación de tren de Nueva Jersey. De los trenes que van para Nueva Jersey. Dover, Lombra y Trinton Dover. Van para Nueva Jersey. Este es el New Jersey Transit Authority. La estación de trenes que van hacia la... Hacia el estado de Nueva Jersey. Ahí están todos los destinos de... Muchos lugares de Nueva Jersey. New Jersey Transit. La calle 30. La 34. La estación... Pensilvania Estación. Esa otra estación se llama Long Island Railroad. Los trenes que van para Long Island. Long Island, Ray Road, Hampton, Mazzapecua, Lombra, Huntington, Port Washington, Ronconcoma, Babylon, Lombra. La estación de tren de Nueva Jerseylights. Bueno, aquí vimos. Aquí vamos. Long Island Railroad. Long Island Railroad. de estas estas es una estación grande dentro de otras estaciones estación de tren long island railroad long island para long island la estación es grande la calle 34 pensilvania estación long island railroad los trenes que van para long island los trenes que van para long island la salida la calle 34 y la séptima avenida long island railroad los trenes que van para long island long island es la pensilvania estación la pensilvania estación la portada 3 en la calle 34 pero no pero no en la calle 33 en la calle Line en la calle 34 capa Long Island Railroad Pollo Campero Pollo Campero Long Island Railroad Long Island Pensilvania Estación Estación Pensilvania 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 Estación Pensilvania Estación Pensilvania Estación Las máquinas para comprar las tarjetas, MetroCard, la MetroCard. Las máquinas para comprar las tarjetas, MetroCard, la MetroCard, la MetroCard, la MetroCard, la MetroCard, la MetroCard. Las máquinas para comprar las tarjetas, MetroCard, la MetroCard, la MetroCard. Las máquinas para comprar las tarjetas, MetroCard, la MetroCard. La estación Pensilvania. Aquí es donde vengo todas las mañanas a las 34 estación. Pensilvania Estación, New Jersey Transit. Los trenes ACE123. 7ª avenida. 33 calles. Territory Street Downtown. La calle 33. La calle 33. La calle 33. Todo bien, gracias a Dios. Este otro tren que se llama el Amtrak. Uno sale a las 7 y 41. Otro sale a las 8, 8 y 24, 8 y 40, 8 y 49. A las 9, 9 y media. Esta es la hora. 7 con 40 de la mañana. La estación se llama Mineham Train Hall. Va para Boston, Massachusetts. North for Montreal, Boston, Washington. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. El Amtrak. El Amtrak. El Amtrak. El Amtrak. El Amtrak. Aquí vamos todo bien, gracias a Dios. La estación, esta estación se llama Mayneham Trail Road. Mayneham Trail Road, Mayneham Trail Road. Así es América. Ahí venden panes, pero lo venden bien caros. Panes carísimos. Miren aquí todos. A $5.50 esos pudines. $5.50. ¿Y el otro cuánto vale? Ese croissant, ese pan que yo ahorro han regalado, ahí lo dan es $6. Aquí estamos. Esta es la estación 34. Ahí venden libros. Esta estación es nueva. Una nueva estación. Los libros que compran los tickets. Long Island Railroad Tickets. Estos que van para Long Island. Long Island. Long Island Railroad. Long Island Railroad. Mayneham Trail Road. La novena avenida. Moynihan Trail Hall. Esta estación es nueva. Es una nueva estación. Es una nueva estación. Una estación nueva. Una estación nueva. Es una nueva estación nueva. Walgreens, Farmacia Walgreens, Walgreens, Farmacia Walgreens, esta es la Farmacia Walgreens, pero tienen, venden jugos, venden muchas cosas ahí, Farmacia Walgreens, en la estación de Pensilvano. en lo que hicieron ahí la réplica de la ciudad de manhattan de manhattan el mapa y directorio desde esta estación y y mapas y directorio de los lugares antrac metropolitan la vez novena avenida 33 calles calle 33 antrac baguette train la estación del antrac el antrac estación el antrac estación antrac antrac el antrac el antrac están comprando todas las mañanas café con pan café con panes todas las mañanas se venden café con panes reposterías qué bonitos estos lugares qué bonitos estos lugares aquí no no yo yo sushi yo 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 sushi Ahora abriete. Entra en Nueva York. A través de tu teléfono. Bueno pues. Dios te bendiga y Dios te guarde este nuevo día. Bueno pues. Gotan. Gotan News. Noticias Gotan. Los chocolates. Que vendan de todo. Bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Amén. La paz de Cristo reina siempre en vuestros corazones. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Amén.